Es buenísimo, sub-zero el musical bailando Frozen y matando gente, ¡genial! Pero ¿qué pasa? Yo, tipo, la razón por la que me gustaba tanto esta presentación cosplay es porque lleva tres pilares que yo, que construye en mi vida básicamente ¿Qué son? El cosplay, la danza y la edición de video Y todo, tipo, culminó en esta presentación Porque ¿qué pasa? El cosplay, que es la interpretación de un personaje También es algo que yo digo que es un hobby líquido, me gusta decirle Porque se adapta a cualquier otra disciplina que vos tengas Este traje lo hice yo, pero también la coreografía lo hice yo Y el audiovisual también lo edité Todo se mezcló para lograr esto Si vos querés hacer cosplay y cantás Podés hacer un personaje que cante Si te gusta la robótica, podés tener un accesorio que salga de eso Por eso me parece que el cosplay es tan interesante Pero no vine a hablar de los logros, vine a hablar de las desgracias Que es lo que ustedes quieren escuchar El chismecito, lo que salió mal, amigo Chisme, chisme Arranqué el tiempo en el 2018 y dije Voy a hacer esto, está buenísimo, que no sé qué, no tenía nada Pero en lo que era diciembre Yo tenía tiempo para poder hacer el traje y la coreografía Y ahí arranqué de pin todo el verano dándole El primer evento que salió Dije, está, es ahora, subsuelo musical, pum, pandemia Yo dije, ok, ok, cuando pase esto voy a guardar esta idea en el cajón Y cuando salga la voy a sacar a la luz, no importa, no importa Siguiente charla Intento 2 Vuelven los eventos Dominante 1 La guardé en el cajón por dos años, Buris Eso es una banda Y para ese momento Yo, tipo, tuve tiempo de perfeccionarlo Porque la primera vez lo hice como real palo Y le agregué y le hice un hacha Le mejoré, tipo, los broches Edité mucho mejor el audiovisual Tuve más tiempo para hacer la coreo La presentación estaba 10 puntos Y yo estaba tan manija, pero tan manija Que le dije a todos mis amigos Vos, loco, tenés que venir a ver subsuelo musical Es una locura, te va a explotar la mente Y al evento al que íbamos a ir Era como uno de los más caros Y me dijeron, vos, Guillermo 5 gamba por verte bailar en calza Vos te aseguro, yo, sí, boludo Te va a explotar el coco, está de más esto Pila de amigos fueron a verme, ¿no? Y yo estaba re contento porque por fin Y yo iba a poder sacar esto a la luz Me lo quería sacar de encima, ya Tenía tremendas ganas de bailar Voy al evento todo Oh, subsuelo musical Luego 10, sí, dale, dale Pum, no sé qué Dale, bien, bien Estoy en la fila de los concursantes de cosplay Yo tenía el 11, ¿no? Lláman al 10 El 10 sale todo bien Oh, bien, vamos Ahora sí, yo ya estaba estirando Estaba re manija Pongo un pie en el escenario Y esto no es joda Pongo un pie en el escenario Hago así Pum Viene el presentador y me dice Che, se perdieron todos los audiovisuales Y no te vas a poder presentar Yo le dije ¿Qué? ¿Qué? Luego lo que te acabo de decir Dije ¿Cómo? Y ahí arrancó No, pasa que se rompió la computadora ¿Cómo que se te rompió la computadora? Y dice No, pasa que tampoco tenemos wifi Y no hay forma de respaldar Y el loco dice Y yo digo Oh, en serio, dale Y yo me Estaba en el evento Corriendo para arriba y para abajo Para ver cómo solucionaba el tema El audiovisual Que lo quería hacer Porque fue un año y medio de laburo Yo sé que esto Son dos minutos Pero me llevo pila de tiempo Y con gusto los hago Pero está Ahí no salen No sé qué No bailé ese día Yo no puedo explicar Lo que lloré Después de ese evento Y no me da vergüenza decirlo Porque me destrozaron el proyecto En la jeta Y Llegué a mi casa Tipo Tiré el cosplay El hacha esa que está por ahí La di contra la pared El proyecto ese lo borré Y está Quedó como peleado con el cosplay Estaba a punto de dejar todo Después Siguiente chart Intento 3 Dice Yo no sé qué estoy haciendo Porque obviamente Corre septiembre Vino un amigo Y me dice Voy Yo sé que su ser el musical Salió mal La otra te gusta pila Bailar Dale una segunda chance Bueno dale ¿Sabes qué? Sí Dale Vamos a hacerlo Hago todo el video de nuevo Arreglo el cosplay Modifico el H Lo pinto Voy Voy al evento Y la gente Me acuerdo que mis amigos Hicieron remeras Hicieron remeras que decían Yo vine por Subcero el musical Voy al evento Bueno eso Y me volvió un poco el hype Pero viste Yo estaba feliz 15 minutos antes El de los audiovisuales Le da play al video Sin yo estar en el escenario Y eso es spoiler de todo Pero Vos me vas a decir Que es lo mismo Ver esto antes Que de poderme a mí La sorpresa Es un chiste Es tremendo chiste Pero Si lo ves antes Es como que ya está ¿No? Cuando sucedió eso Mis amigos Mis conocidos Mis terapeutas Estaban todos preocupados Porque a mí se me huele el coco Y entre en una crisis De depresión Por una mezcla La de Subcero Y Disney Pero está Ese día igual bailé Bailé re quemado Y es como que está Ni a palo Vuelvo a bailar esto Con lo que mal salió Esto está todo un buenichado No quiero saber nada Siguiente chart Por supuesto 304 Lo íbamos a probar de nuevo Y sí Vamos a darle otra chance Vienen mis amigos Oh Villa Yo sé que te gusta No Ni se te ocurra Ni se te ocurra Decirme eso No Escuchá Dale Bueno Sí Vamos a ir a la Comiconda Argentina A ver A ver Qué onda Llevalo para apavear Ya perdiste Tantas veces ¿Qué te va a hacer la cuarta? Elige Tengo razón Voy a la Comiconda Argentina Que es un evento Que me gusta Y siempre tuve Pica con ganar algo En ese lugar Pero siempre he hecho De manija No más Voy a la Comiconda Argentina Bailo con esto Que ustedes ven Primer lugar En el concurso de cosplay Y Quede cara Haber ganado Un premio así De algo que venía saliendo tan mal Y yo hice un meme Que está ahora Que lo van a ver Que es ese Que dice La ACC No es el premio más importante En mi carrera del cosplay Y yo procesando Y es gracioso Porque justo esta pantalla Queda tamaño Y yo no sabía lo que estaba pasando Yo no sabía lo que estaba pasando Pero después me cayó la ficha De que esto salió Tantas veces mal Que le entré a perder la fe Y después me acordé Del potencial que tenía Y a eso voy Con el siguiente chart Que es A modo de cierre Lo que yo aprendí de esto Es que para mí Y eso si fuera de joda Fuera de todo meme Para mí es un cero musical Además de una presentación Para mí ya se convirtió En un mensaje Porque hay proyectos Que a veces merecen Una segunda oportunidad Una tercera Y por qué no una cuarta Esto salió mal Tres veces De las peores formas posibles Y la cuarta Me dio La mejor victoria Que pude tener En diez años de cosplay Cada vez Que caemos Nos levantamos Y lo volvemos a intentar Como pasamos en esto Cada vez que hacemos eso Somos mejores Muchas gracias ¡Gracias!